Como una forma de colaborar con los pequeños de la región de Atacama, donde muchos se encuentran en el albergue a causa de la luz que azotó esta zona del país, la agrupación Lanitas en Acción nuevamente ha tomado sus palillos para entregar abrigo a estos pequeños. Estamos haciendo una campaña solidaria, las Lanitas solidarias, así que para juntar retazos, para hacer frazadas e ir en ayuda a la gente que lo está necesitando ahora, nuestros amigos del lote. Estamos recibiendo acá en la corporación retazos de 30 por 30 y nos estamos juntando toda esta semana a partir de las 4 de la tarde en la Junta de Vecinos de Vía Sector Desco. Nos estamos juntando para tejer y para unir estos retazos. Además, quienes quieran colaborar también pueden acercarse a la Junta de Vecinos Vía y Quina Sector Desco Calama a partir de las 16 horas y apoyar esta cruzada. También puede venir la gente que no sepa tejer, nos puede ayudar a unir los retazos. Gente que quiera también le podemos enseñar, así que la invitación es abierta a todas las Lanitas que ya son parte de la agrupación y las Lanitas que quieran integrarse para esta noble causa también están invitadas. La lana igual necesitamos, igual polar, también estamos reciclando porque estamos haciendo bufanda y cuello de polar. Así que también es un material bien noble, bien fácil de utilizar. Retazos que se convertirán en frazadas y ponchos para entregar calor a los niños de la región de Atacama y sus familias. Lo importante es ponerse la mano en el corazón y ayudar a quienes más lo necesitan en estos momentos. Para lograr uno de 30 por 30. Gracias. 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 Gracias.